Soy de la ciudad Soy de la ciudad Por más que el tiempo de mis sentencias puedan llevarme lejos de aquí Como a la novia que no se olvida buscando amores volveré a ti Pa' entreverarme con los paisanos y hablar con ellos en guaraní Y ante el floreo de una cordeona pegarle un grito yo soy de aquí ¡Gracias! Soy de misiones, soy criollo entero y cuando pulso mi baracá Vibran sus cuerdas y el alma mía para cantar Peñanderetá Donde perderse tus tradiciones ni las leyendas que hoy contar A viejos flechos en los yerbares mientras mis versos pueda rimar Por más que el tiempo de mis sentencias puedan llevarme lejos de aquí Como a la novia que no se olvida buscando amores volveré a ti Pa' entreverarme con los paisanos y hablar con ellos en guaraní Y ante el floreo de una cordeona pegarle un grito yo soy de aquí ¡Gracias a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!